Leo de la Hoz montó un screenshot en sus historias en donde decía un comunicado oficial que iban a partir de Juan de Dios Pantoja con la fecha de 20 de noviembre del 2022. Hoy 20 de noviembre, hoy no es 20 de noviembre, hoy es 23 de octubre. Hace 11 meses, 20 de noviembre del 2022 o cerca de la fecha 20 de noviembre del 2022, Juan de Dios Pantoja con Kimberly Loaiza montaron, nos vamos a separar por esta razón. Me imagino yo que Leo de la Hoz se dio cuenta del error de la fecha y volvió a montar la historia, pero con la fecha corregida. Este comunicado con fecha 20 de noviembre del 2022 ya estaba listo, o sea, ese comunicado iba a salir el año pasado, pero ¿qué pensaron ellos dos? Como ellos dos iban a hacer un tour juntos, ellos dirían, vamos a esperar el comunicado del manager para que el año que viene ya anuncie completamente la separación con todo este tema falso de los cachos. Ellos ya nos habían dicho a nosotros que este año iba a ser como ya la separación de ellos dos como entes individuales, o sea, Kimberly Loaiza por su lado y Juan de Dios Pantoja por el suyo. ¿Cómo tú haces una separación de una pareja, sobre todo al método más individual posible, con una ruptura falsa? Se ríen de Juan de Dios Pantoja tras que Leslie Polinesia lo destrozara. En las últimas horas, una polémica ha explotado, y es que comenzó a asegurarse que Juan de Dios Pantoja había engañado a su esposa, Kimberly Loaiza. Primero salieron unos videos, unos donde se ve a Juan de Dios Pantoja acostado, dormido, en un hotel, luego donde Kimberly Loaiza no le quiere abrir. Después de ahí salieron bastantes mensajes, de un lado y del otro. Juan de Dios pidiendo perdón. Y Kimberly Loaiza diciendo que estaba pasando por un mal momento. Pero entonces comenzaron a surgir fuertes acusaciones. Y es que muchos comenzaron a decir que había cosas que no cuadraban y que todo parecía que había sido creado para tener publicidad. Sí, que realmente era una campaña de marketing y que todo esto, el escándalo, había sido planeado. Y que Juan de Dios Pantoja había engañado a sus millones de seguidores. Incluso comenzaron a aparecer ciertas pruebas. Como por ejemplo, un supuesto comunicado de El Mánager, quien aseguraba dejar de trabajar con Juan de Dios Pantoja tras la polémica. Pero de una fecha del año pasado, exactamente cuando Juan de Dios y Kimberly habían sacado un video diciendo que se iban a separar. Pero no como pareja, sino como trabajando en giras. Que cada quien iba a hacer la gira por su lado. Nos separaremos porque el 2023 será el último año que nos podrán ver haciendo conciertos juntos. Luego se dice que El Mánager, al darse cuenta del error, volvió a publicar el comunicado. Pero con la fecha actual. Lo que para muchos dejaba en claro que ese comunicado ya estaba escrito desde hace un año. Además que casualmente, sí, casualidades muy casuales. Juan de Dios Pantoja iba a sacar nueva música en estas fechas. Y Kimberly anunció también que ahora va a lanzar nueva música. Ya que esa es la forma en que va a liberarse de todo lo que está viviendo en este momento. Es así que de un momento a otro, la empatía que la gente comenzó a sentir por la pareja. Terminó convirtiéndose en señalamientos y acusaciones fuertes contra Juan de Dios Pantoja diciendo. Nos engañaste. Estás inventando todo este escándalo. Simplemente para estafarnos y llamar nuestra atención. Pero al mismo tiempo que se estaba dando esta noticia, otra noticia salía sobre una influencer. La cual es muy querida y popular. Ella es Leslie Polinesia. Y es que Leslie acaba de anunciar que va a ser mamá. Esta youtuber que tiene 27 años. Que empezó a hacer videos con sus hermanos desde los 16. Y que es muy querida por todo el público. Ya que no se mete en escándalos y polémicas. Decidió informar a sus seguidores de que está embarazada. Y que una nueva era ha llegado tanto para ella, tanto para su familia y tanto para su contenido. Obviamente comenzaron a correr los chismes y haciéndose las preguntas. Como por ejemplo, ¿Quién era el papá? Algunos también comenzaron a decir. Oye, no está muy jovencita. No es un embarazo adolescente. Pero para nada, ella ya tiene 27 años. Además, en su mismo video, ella intenta ser bastante honesta. Dice que no lo esperaba. Pero que se encuentra muy feliz por lo que está pasando. Y tras conocerse estas dos noticias. En primer lugar, la polémica de Juan de Dios Pantoja. Y en segundo lugar, el embarazo de Leslie Polinesia en las métricas de las redes sociales. Lo que se ha vuelto tendencia es Leslie Polinesia. Y en cambio, lo de Juan de Dios Pantoja ha pasado a ser algo así como lo sentimos. No te creemos y tu polémica ya no nos importa. Es por eso que muchos comenzaron a burlarse y a reírse de Juan de Dios Pantoja. Por hacer todo lo necesario para llamar la atención y generar este tipo de escándalos. Incluso inventar mentiras como este. Aunque Juan de Dios Pantoja sigue asegurando que todo es real. Y aquí es lo que muchos se sorprende. Diciendo que un escándalo como este no se platica tal cual en las redes. Y más bien se intenta arreglar por separado. Y que incluso se ve muy extraño que Juan de Dios Pantoja casi esté diciendo. No, es verdad, sí le engañé, sí le engañé. En vez de estar intentando arreglar la situación con su pareja. Con su esposa. Con la mujer que ama. Aquí también hay otra situación bastante polémica. Porque muchos están diciendo. Si todo es publicidad. ¿Por qué Kimberly aceptó hacerlo? Y es que Juan de Dios Pantoja sí es muy tundida. Y como que mucha gente no lo quiere. Pero en cambio a Kimberly las personas le tienen bastante empatía. Y la quieren muchísimo. Y es por eso que se pregunten. Kimberly, no era necesario que te metas en esta polémica. Algunos más dijeron que Juan de Dios Pantoja estaba siguiendo el ejemplo de Shakira y Piqué. La diferencia es que en el caso de Shakira sí era algo real. Y aquí más bien era como intentando hacer lo mismo para llamar la atención. Pero todo falso. Otros incluso hablan de los escándalos de famosos como en el caso de Kim Kardashian. Que se hizo muy conocida gracias a un video. Sí, ese famoso video. Que después se filtró que su madre, para ser la famosa, es quien lo había dado a conocer al mundo. Para generar escándalo. Y les funcionó. Gracias a eso, Kim se convirtió en una de las mujeres más ricas y poderosas de la industria de las celebridades. Y aprendieron muy bien la lección. Porque a partir de ahí, Kim y su familia se han vuelto muy famosas. Gracias a polémicas, escándalos, chismes. Es por esa razón que muchos están bastante tristes. Sobre todo por Kimberly Loaise. Porque dicen, Kimberly, no era necesario que tú hicieras eso. Y a quien están tundiendo es a Juan de Dios Pantoja. Pero dicen que todo les salió mal. Porque ahora no le creen. Y en cambio, ponen el ejemplo de Leslie Polinesia. Diciendo, aprendan de Leslie. Ella sin escándalos, sin polémicas. La noticia que compartió se hizo muy viral. La gente sintió empatía por ella. Se emocionó muchísimo. Y para terminar. Mientras la gente decía, ay, la polémica de Juan de Dios Pantoja nadie le cree. En cambio decía, Leslie Polinesia, felicidades. Qué bueno que te esté pasando esta. Che, toda la atención en las redes sociales. La ha tenido Leslie Polinesia. Y para bien. Tras conocer esto, dime, ¿tú qué piensas? Algunos incluso han asegurado que ese es el fin de la carrera de Juan de Dios Pantoja. Y otros, en cambio, que les va a ir muy bien. Y que han logrado llamar la atención de la gente. En que incluso se habla de dinero. Que Kimberly Loaiza acaba de firmar un contrato. Donde le darían por tres años, 16 millones de dólares. Es decir, más de 300 millones de pesos mexicanos. Obviamente, una cantidad de dinero que el 99.9% de la gente del mundo nunca la va a ver en toda su vida. Pero aún así dicen, si esta estrategia realmente lo valía. Ahora dime, ¿tú qué piensas?